En su reciente visita a Nueva York, el presidente Luis Sabinader sostuvo diversos encuentros internacionales y además con la comunidad dominicana. También realizó el acostumbrado encuentro con la prensa en la Gran Manzana. La queja de los periodistas y comunicadores en Nueva York se dejó sentir. Dicen que fue poca la participación y a esto se suman algunos comunitarios que dicen la atención del primer mandatario en todo lo que realizó estuvo centrada en otras cosas, no en la diáspora dominicana, la cual ni mencionó. Según un artículo, los temas del presidente Luis Sabinader, más que bien para su patria, los concentró en asuntos internacionales como la crisis de Venezuela, Haití y otro. Y perdió una vez más la oportunidad de abordar de manera concreta y decidida las necesidades y propuestas de los dominicanos en el exterior, los que a juicio de mucho juegan un papel crucial en la economía dominicana del país quisqueyano. El primer mandatario no solo omitió mencionar la diáspora en sus discursos, sino que tampoco ofreció soluciones o promesas que atiendan las demandas históricas de la comunidad en el exterior, la cual es calificada como la espina dorsal de la economía dominicana por sus aportes en remesas, cajas, comida, que envían dominicanos a personas necesitadas, incluidos discapacitados. Según sigue diciendo el artículo, el Estado dominicano ha fallado repetidamente en reconocer la importancia de los dominicanos del exterior, para los cuales, según opiniones, no da luz a acciones concretas. Cabe mencionar algunas de las demandas reiteradas en un artículo publicado recientemente en un prestigioso medio local, donde un dominicano se expresa y reitera algunas de las propuestas de la diáspora, como la reducción del impuesto de los 10 dólares por salida del país y la exoneración del 3% del valor de los inmuebles adquiridos por dominicanos en el extranjero, además del tratamiento fiscal igualitario que reciben las zonas francas y el turismo. Otros también aseguran que hay que revisar el no poder llevar su carro a su país porque aún se mantiene la ley de los 5 años, la cual piden sea extendida por lo menos a 8 o 10 años para que los más necesitados en el exterior puedan obtener el beneficio. Para concluir, otro tema que llamó la atención y que no fue tocado, según dominicanos de la diáspora, de la inseguridad, de cómo responder a esta con responsabilidad durante sus encuentros en Nueva York. Es tan importante como los demás porque el dominicano que viaja a su país quisiera llegar seguro y confiado, no con miedo y con caos. Aracelys Carvajal les informó.